Deja la planta de los pies de la colonia de la cabeza, libre, Evo, Etova, Le Blashecheche, Le Brasheche, Le Brasheche, Le Brasheche, Le Brasheche, Le Brasheche, Le Brasheche, Ahora, en el nombre de Jesús, se rompe el niño en cruz, todo espíritu satánico, ahora, suéltala demonio, ahora, suéltala, 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 espíritu inmundo, ¡Salten! ¡Ahora! ¡Abalá! ¡Se metió Dios! ¡Alaba a Dios! ¡Alaba a Dios! ¡Alaba a Dios! ¡Alaba!